Bueno, ahora con pantalón azul, va a querer unos míos de mi mujer, pero es espectacular también, me encanta. Le hace unas figuritas. Ya es que, no es que ya ande mal, es que ya de tanto tiempo sobre tapones, ya los pies no soportan. Pero bueno, hoy tengo tiempo y voy a seguir. No, no, no. Creo que no voy a comer, porque soy diabético y creo que no voy a soportar tantas horas sin comer.